Aunque te enamore Aunque te enamore Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamore Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mi Siempre, siempre me llevará Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarán Y no olvidarán Que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevará No podrás jamás olvidar Y aunque te hable De amor Querrá Tu saber de mí Nada más Siempre, siempre me llevará Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarán Y en tu corazón